¡Suscríbete! ¿Por qué tanto le gustan a las mujeres el look de Pavón? Yo voy contigo a donde sea ¿Es usted el señor Parodi? Señor, ¿está usted detenido? Y, coronel, tenemos a Parodi ¿Estás seguro que es? Fíjate la foto, la foto Fíjate la foto Sí, sí, él es Lo tenemos interesantado Dentro de la cápsula Intervengan a todos Intervengan a todos Ya tenemos a la cheira Solo queda Parodi ¿Cuál es? El es Parodi Al pato lo metemos a la jaula Ya lo tenemos ya Después de 10 meses de champa Cali, cali, cali Cali, cali, cali Cali, cali Cali, cali ¿Qué ha pasado? ¿Se ha pasado? Oye, ¿Almar? ¿Qué ha pasado? ¡Baja, no, pero digas mejor! ¡Baja, baja, baja! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha pasado, se le ejerce ¿Quién se le ha parado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venas noches! Caballero, ¿por qué no? ¿Qué ha pasado? ¡No se ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado! ¡Pérate! ¡Por ti no es fácil! Caballero, caballero, bienvenido a tu comando. A mí no me corrió a ti, déjeme trabajar. ¿Vamos a hablar? Caballero, sí. Relájase tranquilo. ¡Un cien, dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos siguiendo por otra línea! ¡Ele es un caballero! ¡Ele es un caballero! ¡Ele es un caballero! ¡Ya perdió! Tenemos que detenerla... ¡No dicen que lo adornió! ¡No se así, gozzi! ¡ WHYEN EN INTERSc précis! ¡PULARAME A BUNGO! ¿Por favor, ya! Oye... ¡¿É un escasello, sabe IFE... ¡Nு Sajuika! ¡La Fiscal! ¡Tiene que haber un la Fiscal! ¡Tiene que haber un la Fiscal! ¡Oye eso! ¡Tiene que haber un la F... ¡Tú no hay que haber nada! ¡NUEL AGENJAD gr长ia! ¡Tiene que haber un la Fiscal! ¡Tiene que haber una Fiscal! ¡Déjalo! ¡No me jaguen! ¡Es el otro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Escuchame! ¡No cuál es el edadito acá! ¡No lo poden agarrar! ¡No! ¡No lo toques! ¡No lo poden agarrar a él! ¡No lo toques! Escuchame No tiene nada Déjalo, pero no lo agarres No lo agarres No lo agarres, venga pa' vos Pero cuál es el delito Están buscando a otra persona Están buscando a otra persona Ustedes Ustedes no están buscando a otra persona Ya Vamos a conversar Pero cuál es el delito Déjenme conversar ¿Podemos dialogar? Caballeros, no, caballeros, no Me hablan como de persona A mí me hablan como de persona Yo voy contigo donde tú Es pareja, es pareja No sé para acá de nadie Me da igual Quieren acompañarnos Nos voy a tener que acompañar Ahí te voy a tocar Vamos, escúchame Está grabando todo por tu derecho ¿Qué es el parodio? Pero Quiero que sea un por tráfico Ya, vamos a ir un ratito a la castelleta. Ya, un ratito, ven. Ya, pero déjame, pues. A mí no me tratáis como animales. Sois animales. Ya, comí, comí. Pero no lo acepten como perro, pues. Tampoco lo pueden tratar como perro. Ya. Es una cámara oculta para Pagali. Es una cámara oculta para Pagali. Madrina, te odio. A tu madrina, mira, a tu madrina. Ahora es la primera vez que me voy a decir que no todo está bien, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ten las que sentiste? ¿Ten las que sentiste? Sí. ¡Pero Pagali! Oye, te confundieron con... Para empezar, tu amor propio, tu orgullo saltó cuando te dijeron parodie. ¡Él es parodie! ¿Cómo me vas a confundir con parodie, madrina, por favor? No sé, si yo soy la leyenda, ¿verdad? ¿Leyenda de qué? No, lo que pasa es que me lo creí, me lo creí completamente porque al principio traté de estar tranquilo y decir, esto no me puede estar pasando a mí, esto no me puede estar ocurriendo. Primero que me confundan con ese chico. Después los cuatro policías como que me están interviniendo por droga o por algo ilegal que yo nunca... Pero no intervenían a pavón, estaba interviniendo a parodie. Y bueno, ¿por qué? O sea, y con mi magia... ¿Se confundieron? Y bueno, traté de... traté de siempre... me moría de miedo, estaba temblando que me... Pero le hubieras sacado tu carnet de extranjería, le hubieras dicho, yo soy... Pero en ese momento no me hacían caso, solo me querían poner las marrocas. Se me cayó el pañuelo, me jalaban de la chaqueta, o sea, fue... de verdad, fue que para morirse de miedo. ¿Te dijeron miedo? Mucho miedo, mucho, porque yo me veía metido en la cárcel, de la nada, y yo estaba yendo a grabar una... estaba yendo a grabar una nota, me dice mi productor, Antonio, vamos a ir a grabar al Parque San José, que vamos a hacer una encuesta a la señora de qué le parece tu estilo, tu... tu pañuelita. ¿Tu estilo fashion? Yo iba siempre así, como contento, feliz, muy elegante, y de repente me veo cuatro policías encima poniéndome las esposas que me querían llevar a la cárcel. Yo me moría de miedo. Así que, bueno, trate de eso. Muy bien, pero ya, pero ya pasó, era una broma. Intentamos hacer una broma para que todos se rieran a costa tuya. Ahí te dije, bueno, madrina, te odio, todo no está muy bien.